...organizadores de este espectacular evento que está desarrollándose con un gran éxito. Bueno, el tema del que les quiero hablar hoy es, como han dicho, es el abuso de poder de mercado. Voy a hacer una primera introducción un poco general y después me voy a dedicar a comentar algunos casos particulares con referencia a conductas que se han desarrollado en la Argentina. Bueno, más o menos como se estuvo hablando ayer, podríamos afirmar que si hubiera una competencia perfecta no serían necesarias las normas de defensa de la competencia. Esto es, si entendemos al funcionamiento de los mercados en una competencia perfecta donde haya muchos oferentes con muchos, a su vez, muchos demandantes y donde todos tengan la misma información, todos confluirían en un momento un mercado y se fijarían los precios asignándose los recursos en forma eficiente y no se necesitarían otras normas. Pero la verdad es que esto no sucede, como bien lo han dicho desde el acto inaugural de estos talleres. A tal punto no sucede que los primeros generadores o el primer país que generó normas antitrust o de defensa de la competencia es Estados Unidos. Así que si en la primera economía del mundo descubrieron hace más de 100 años que había que dictar normas para regular los mercados o evitar los abusos, que nos queda para las demás economías más chicas como las nuestras. Pero sí nos va a servir la teoría económica y los conceptos microeconómicos para poder entender el funcionamiento de los mercados y ver en qué momentos, justamente cuando se producen desequilibrios en los mismos, cómo tiene que intervenir el Estado para poder equilibrar esos desequilibrios y solucionar el funcionamiento del mercado. Siempre vamos a tener en cuenta que el interés buscado por los agentes que concurren al mercado es distinto. Las empresas buscan beneficios, utilidades, los consumidores quieren sacar mejor provecho de su presupuesto o de su sueldo para adquirir sus bienes y el Estado es el que debe de alguna manera velar porque haya un equilibrio de poderes justo en esa interactuación en el mercado. Como les decía, vamos a dar algunos conceptos de las microeconomías. Básicamente les quiero decir muy rápido para no aburrirlos, pero esta es la forma de graficar desde la microeconomía la competencia perfecta, donde tenemos sobre el eje vertical la línea de precios, sobre el eje horizontal las cantidades y entonces tenemos una línea ascendente que marca la curva de oferta o costo marginal que indica que los productores o las empresas a la medida que aumenta el precio van a querer ofrecer más productos, por eso la línea se eleva y por el contrario los consumidores a medida que baja el precio quieren adquirir más productos entonces es la línea que va en descenso. En este otro cuadro tenemos graficado el punto de equilibrio justamente donde se encuentra la línea de oferta y la línea de demanda que viene a representar el precio más bajo donde se venden la mayor cantidad de bienes. Esa es la asignación perfecta en una competencia, como decimos, con muchos oferentes, muchos demandantes y todos contando con la misma información. Es decir que todos son tomadores de precios, ninguno puede tener poder para fijar el precio, sino que todos concurren al mercado y de ese encuentro de oferta y demanda se produce este precio en el punto de equilibrio. Y tenemos en los triángulos que se quedan aquí en el cuadro de abajo los excedentes del consumidor y del productor. El triángulo superior es el excedente del consumidor que viene a graficar lo que estarían dispuestos a pagar los consumidores para adquirir productos que no lo pagan porque terminan pagando el precio más bajo. Es decir, el triángulo de abajo es el excelente del productor porque es la ganancia que tiene por la fijación del precio en ese punto de equilibrio. Mientras que la parte de abajo es el costo total de producción o representa el costo total de producción. Entonces, ¿qué sucede cuando no encontramos una competencia perfecta? Que es, como dijimos, prácticamente el 100% de los casos. Bueno, lo que se va a hacer es que se va a alterar ese punto de equilibrio y se va a generar un perjuicio para los consumidores, pero también va a haber una pérdida social neta. ¿Por qué? Porque, bueno, al establecerse el precio más alto, o sea, se va elevando sobre el eje vertical, vamos a ver que necesariamente se van a vender menos cantidades de producto o del servicio que estemos considerando. Entonces, el excedente del productor va a crecer. Todo esto es crecimiento. Y, por ende, se reduce el excedente del consumidor. Pero también hay una pérdida para todos, para la sociedad, que es ese triangulito rojo, que es pequeño, pero que es importante, porque eso representa la menor cantidad de unidades que se vendieron. Entonces, que no es beneficio que tampoco aprovecha la empresa o los oferentes. Es decir, que un precio que no está en el nivel de punto de equilibrio o en el precio competitivo genera tanto daño al consumidor como un daño social total por la pérdida de cantidades de productos o servicios que se dejan de vender. Entonces, allí es donde se generan ineficiencias y ahí es, como decías, donde tiene que intervenir el Estado para tratar de volver a equilibrar y que el precio vuelva a ese punto de equilibrio. Esto no significa que todos los monopolios, porque, digamos, cualquier movimiento en esa esfera implicaría una posición de abuso de poder o monopólica, y no significa que todos los monopolios necesariamente sean perjudiciales o ineficientes. Hay veces que hay casos por razones de eficiencia. Por ejemplo, piensen en las redes de distribución de electricidad o de gas, donde no sería económicamente eficiente tender dobles de redes o triples para que compitan las empresas. Entonces, en esos casos, la economía lo que entiende que corresponde hacer es directamente regular el servicio a través del Estado, donde el Estado va a ser quien fije el precio, llevando o asemejando esa situación al punto de equilibrio de mercado como si existiera competencia. Bueno, vamos a adentrarnos ahora un poco más con estos elementos en la regulación de la Argentina y de Ecuador sobre las posiciones de mercado. Vamos a ver un poco qué es lo que busca proteger las normas de defensa de la competencia y cómo se aplican estos conceptos que vimos. La ley argentina vigente, que es la ley 2556, en su artículo 1, básicamente establece que están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley los actos o conductas de cualquier forma manifestados relacionados con la producción o intercambio de bienes o servicios que constituyan un abuso de una posición dominante en un mercado de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. Es decir, que tiene que tratarse de actos o conductas relacionados con el intercambio de bienes o servicios, es decir, el funcionamiento de un mercado, y van a estar prohibidos cuando hay un abuso de una posición dominante. Esto lo vamos a seguir viendo, no castiga la posición dominante en sí, sino el abuso de la misma. Y lo que encuadra todo es que siempre que haya un interés, haya un perjuicio para el interés económico general. La ley de Ecuador conserva básicamente los mismos principios. En el artículo 1 dice que el objeto de la presente ley es evitar, prevenir, corregir y eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado, buscando la eficiencia de los mercados y el bienestar general de los consumidores y usuarios para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible. Allí subrayé y puse en negrita lo de social, solidario y sostenible, porque si bien nuestra ley no lo dice expresamente, tal vez porque fue sancionada en la década del 90 y estaba bajo otros conceptos, pero realmente es la voluntad y el pensamiento de nuestro gobierno de que la economía debe ser social, solidaria y sostenible. Así que no lo tenemos en la ley, pero lo tenemos en el alma, digamos. Bueno, entonces, como decíamos, surge la ley de defensa de la competencia que el interés económico general es el bien tutelado por el Estado. Y entonces veremos de qué se trata esto del interés económico general, para lo cual usaremos un poco las herramientas que estuvimos viendo antes. Quiero destacar que en la ley de Ecuador también establece como lineamientos para la aplicación en el artículo 4, que la defensa del interés general de la sociedad debe prevalecer sobre el interés particular, que debe reconocerse la heterogeneidad estructural de la economía ecuatoriana y de las diferentes formas de organización económica, incluyendo las organizaciones populares y solidarias, pero a su vez siempre reconociendo la necesidad de contar con mercados transparentes y eficientes. Así que lo que habrá que buscar siempre es este equilibrio de todos estos conceptos. Bueno, ¿qué es el interés general? Como habla la ley de Ecuador, el interés económico, y es un concepto que no está específicamente definido en las normas, se va produciendo con la jurisprudencia, y esto no es casual, digamos, porque merece un allornamiento y un análisis de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Pero en términos generales, usando las herramientas que habíamos visto, se puede considerar o asimilar el interés económico general a la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor, que eran esos triángulos que les mostraba al principio, y definirlo o asemejarlo como al excedente total. En ese gráfico, el excedente total significaría el interés económico general. Entonces, como decíamos, en el funcionamiento de un mercado, cuando todos los agentes son tomadores de precios, enseguida se alcanza el punto de equilibrio, porque si un competidor quiere vender más caro, el comprador va a la empresa de al lado que le vende más barato. Entonces, todo el que había elevado el precio se va a quedar sin ventas y va a tener que bajarlo al mismo precio de su competidor o menos para poder conseguir compradores. Y de esta manera van a ir bajando los precios siempre hasta el límite de sus costos, por eso se representa la línea como de costo marginal creciente, y se genera ese punto de equilibrio, como decíamos, en donde se vende la mayor cantidad de bienes al menor precio posible. Cuando esto se altera, como vimos en la situación anterior, se produce una falla de mercado y no se asignan eficientemente los recursos. Vamos a adelantar para que no demoremos tanto esto. Entonces, allí cuando justamente no hay ese equilibrio de oferentes y demandantes y no todos tienen la misma posición, sino que alguno tiene alguna ventaja sobre los demás, ya sea de información, de capacidad económica, de market share en el mercado. Se produce o se puede llegar a generar lo que se denomina posición dominante. Vamos a ver qué dice la legislación tanto argentina como la de Ecuador al respecto. La argentina en el artículo 4 dice que a los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o de una o varias partes del mundo, o cuando sin ser la única no está expuesta a una competencia sustancial, o cuando por el grado de integración vertical o horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor o participante en el mercado en perjuicio de estos. Por su lado, el artículo 7 de la ley ecuatoriana dice que es la capacidad de los operadores económicos para influir significativamente en el mercado. Tienen poder de mercado o ostentan posición de dominio los operadores económicos que, por cualquier medio, sean capaces de actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado. Continúa diciendo que la obtención o el reforzamiento de poder de mercado no atentan contra la competencia, la eficiencia económica o el bienestar general. Sin embargo, el obtener o reforzar el poder de mercado de manera que impida, restrinja, francea o distorsione la competencia, atente contra la eficiencia económica o el bienestar general o los derechos de los consumidores usuarios, constituirá una conducta sujeta a control, regulación y de ser el caso a las sanciones establecidas en esta ley. Es decir, si vemos de la redacción, si bien es más amplia y detallada la ley ecuatoriana, sigue los mismos principios que la ley argentina y donde también habla de la sanción, del abuso de la posición dominante cuando se genera un perjuicio para el bien económico general o el bien general. Continúa diciendo el artículo 9 de la ley ecuatoriana que constituye una infracción a la presente ley y está prohibido el abuso de posición de mercado. Se entenderá que se produce abuso de posición de mercado cuando uno o varios operadores económicos sobre la base de su poder de mercado por cualquier medio impidan, restrinjan, falseden o distorsionen la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica al bienestar general. Así es, encontramos otras definiciones en la academia digamos de posición dominante, circunstancia en la cual la estrategia competitiva de una sola empresa puede o podría tener efectos adversos para el bienestar general o la posición de poder desde el punto de vista económico que le concede a la empresa la posibilidad de no enfrentar una competencia efectiva en un mercado relevante gracias a su poder para comportarse de manera independiente sin considerar las conductas de los competidores, usuarios y consumidores. Bueno, si ustedes mientras les voy contando van pensando en distintos mercados y las composiciones se van a ir dando cuenta que hay muchos casos y sobre todo en economías pequeñas como la de Ecuador y también la de Argentina donde hay muchos mercados que hay muy pocos oferentes y en mercados de los más importantes o más necesarios como de alimentación o de los productos básicos para la producción de energía o de otros bienes y esto un poco tiene que ver con la historia de nuestras economías y nuestros países, pero eso es un poco lo que entiendo yo por lo cual no se sanciona la posición dominante en sí porque si no prácticamente habría que rehacer todas las economías de vuelta y entonces el legislador antes de generar un caos en cada economía ha optado por decir bueno, si tenés una posición dominante lo que tienes que hacer es portarte bien y no abusar de ella y lo que voy a controlar es eso si pretendés abusarte o sacar un beneficio de esa posición de dominio ahí es donde va a intervenir el Estado con toda su fuerza para equilibrar esas posiciones y obtener una asignación de recursos eficiente es decir, que no se perjudique a los consumidores con esa rentabilidad extraordinaria que pueda sacar quien tenga una posición de dominio veamos qué dicen las normas para ver qué se entiende o en qué caso se entiende que va a existir una posición de dominio la ley argentina en el artículo 5 establece que la existencia de posición dominante en un mercado deberá considerarse las siguientes circunstancias en primer lugar, el grado en que el bien o el servicio de que se trate es sustituible por otro ya sea de origen nacional como extranjero las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma esto básicamente está implicando la definición de un mercado donde va a tener claro de qué mercado se está tratando de producto o servicio y para eso implica analizar qué otros productos lo pueden sustituir o no a ver si estamos hablando de un mismo mercado o no y luego cómo operan los agentes dentro de ese mercado en segundo término habla del grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate es decir, habla todo el tema de barreras a la entrada en el mercado y por último habla del grado de presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de precios o restringir al abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder es decir, dado definido el mercado definido las barreras a la entrada que pueda haber al mismo ver cómo interactúan dentro de ese mercado los agentes que se presentan en el mismo y cómo la acción de una puede ser contrarrestada por la otra de manera similar, un poco más extensa también el ecuatoriano dice que para determinar si un operador económico tiene poder de mercado en un mercado relevante debe considerarse entre otros uno o varios de los siguientes criterios su participación en ese mercado de forma directa o a través de personas naturales o jurídicas vinculadas y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o de restringir en forma sustancial el abastecimiento en el mercado relevante sin que los demás agentes económicos puedan en la actualidad o en el futuro contrarrestar ese poder esto es básicamente el tercer punto que decía de la Argentina la existencia de barreras a la entrada y salida de tipo legal, contractual, económico o estratégico y los elementos que previsiblemente pueden alterar tanto esas barreras como la oferta de otros competidores lo mismo que decía como segundo caso de la regulación argentina la existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva capacidad de ejercer el poder del mercado las posibilidades de acceso del operador económico y sus competidores a las fuentes de insumo, información redes de distribución, crédito o tecnología si bien en nuestra legislación esto no está específicamente puesto pero sí se subsumen dentro de los otros conceptos pero es muy sabio que lo hayan detallado así en la legislación porque hoy en día cada vez más el poder de las empresas está dado por el manejo del acceso al crédito primero de su capacidad financiera, del manejo de información y también en muchos mercados de las redes que tienen de distribución, piensen en telefonía, piensen en cualquier producto de venta masiva donde esas características se van haciendo cada vez más relevantes. Otras pautas que marca la ley de Ecuador es el comportamiento reciente la disputabilidad del mercado, las características de la oferta y la demanda de los bienes y servicios y el grado en que el bien o el servicio del que se trate sea sustituible por otro de origen nacional o extranjero considerando las posibilidades tecnológicas y el grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para efectuar tal sustitución. Esto es lo que hablábamos en el primer punto de la ley argentina. Ahora bueno, definido un mercado hay que ver qué se considera posición de dominio y básicamente lo primero que se ve es el market share de las empresas dentro de ese mercado. Pero lo primero que nos encontramos es que no todas las latitudes toman los mismos parámetros. Básicamente la Comisión Europea va a considerar que un 40 o 45% de ese market share de mercado puede ser suficiente para alcanzar una posición de dominio, mientras que en Estados Unidos esos porcentajes se elevan al 80 o 90% del market share. Entienden que un 70% resulta probable y menos de un 50% no sería suficiente. Acá hay diferencias de concepciones del funcionamiento de la economía claramente reflejados. En la Argentina nos vemos mucho más cercanos a la posición europea y entiendo que en Ecuador también. Porque en Estados Unidos tienen aquella idea de que cualquier agente en un mercado que crezca tanto, enseguida va a incentivar a otros competidores a que desarrollen nuevas tecnologías o nuevos métodos para ofrecer servicios a menores costos. Y que en definitiva es bueno que crezca un competidor porque en definitiva eso va a incentivar a los otros a que se esfuercen para mejorar y tal vez generen una nueva tecnología que excluya a los demás competidores, aunque los mande a la quiebra porque igual al crecer ese nuevo competidor va a generar otros incentivos para desarrollar nuevas tecnologías. Y algo hacía lo que ellos llaman como la destrucción creativa. Pero en la realidad después nos hacen ver que a veces los tiempos en que se generan esos incentivos y surgen nuevas tecnologías en el camino quedan muchos dañados. Y los dañados generalmente son los consumidores y la gente hasta tal vez más humilde. Y la prueba definitiva de todo esto fue la crisis financiera del 2008, la crisis bancaria donde se vio que al final ese crecimiento que hasta en algún punto era venerado en Estados Unidos llegaron a la situación de que no podía caerse un banco sin poner en riesgo todo el sistema económico americano. Entonces se dio la paradoja de que el pueblo a través de sus impuestos tuvo que salir a rescatar esos bancos que eran supuestamente los grandes genios de los mercados y las finanzas. Así que con más razón nos quedamos más con las posturas de que con un 40%, un 35% empecemos a preocuparnos porque puede venir mal la cosa y generar problemas para todos. Bueno, como decíamos, hay que analizar las barreras a la entrada. Esto implica considerar costos hundidos. Hay industrias que son más de capital intensivo y entonces es más difícil que entren competidores. También hay que considerar la publicidad. Los productos de venta masiva normalmente tienen un alto costo de publicidad y de marketing. También algunas normas como patentes u otras normas de derecho a propiedad industrial pueden generar barreras a la entrada. Regulaciones gubernamentales como el otorgamiento de licencias o aranceles externos que generen la necesidad de organizar trámites que lleven mucho tiempo para poder ingresar en un mercado. La posibilidad de persuadir a posibles competidores de ingresar al mercado, ya sea elevando los costos de los rivales o con amenazas de predación. En este punto se considera que una gran capacidad ociosa por parte de los agentes que están actualmente en el mercado, ya eso es suficientemente persuasivo para que no quieran entrar otros competidores porque saben que si quien ya está dentro del mercado a su vez tiene una capacidad ociosa importante, le va a ser relativamente muy fácil contrarrestar el ingreso porque justamente ya tiene los medios para salir a ofertar más productos más baratos hasta que logre la exclusión o el desistimiento del ingreso de ese nuevo competidor. Entonces vamos a poder ver que básicamente los agentes cuando tienen una posición de dominio pueden desarrollar dos tipos de abuso, el abuso explotativo o el abuso exclusorio. Empezar por este último, el abuso exclusorio, que es desarrollado básicamente porque tiene una posición de dominio para excluir a sus rivales, para sacarlos del mercado o para evitar que ingresen. Está básicamente reconocido en el artículo 9, inciso 1, de la legislación ecuatoriana y después les voy a comentar un caso en Argentina que es Sanfín con AGEA. En el tema de abuso explotativo, es tomar esa posición dominante y valerse de la misma para fijar precios supracompetitivos, como diríamos en el gráfico, correr la línea de precios hacia arriba y que va a reducir evidentemente las cantidades hacia la izquierda. Está previsto en el artículo 9, inciso 2, de la legislación de Ecuador, les voy a comentar un caso de GLP de la Argentina. Y como veíamos esto y lo que les decía recién sobre los market share y cómo son considerados en las distintas jurisdicciones, también el caso de los abusos explotativos no es algo que sea unánime la interpretación en todos los países. Va a ser más propenso la comunidad europea y los países europeos para prestarle más atención a este tipo de conductas y no tanto en los Estados Unidos. Por otra parte, no es tan simple establecer cuándo es excesivo ese precio para en la realidad y en los casos concretos analizar precios y costos de las empresas. Y por otra parte, cabe preguntarse si existe un precio excesivamente bajo pagado por un comprador dominante, porque hay que ver si esto se traslada a los consumidores, entonces no se generaría un perjuicio. Pero bueno, vamos a avanzar sobre un caso de abuso de explotación que se consideró en la Argentina con éxito, o sea, se descubrió y se sancionó y se cobró la multa, ese es el éxito, o sea, que lo mejor hubiera sido que no hubiera existido, pero lo bueno es que el Estado pudo actuar frente a esa falla de mercado. En la Comisión de Defensa de la Competencia se hizo un estudio de mercado y se detectaron importantes incrementos de precios a fraccionadores locales entre 1992 y 1997, de GLP. GLP es gas licuado de petróleo, es el gas que producen las empresas petroleras, básicamente, y que lo venden a granel a fraccionadores, que lo que hacen es fraccionarlo para que se lo envase en garrafas y esas garrafas después los distribuidores se las venden a los consumidores que las utilizan para calefaccionar, para cocinar, es decir, en Argentina es un mercado muy importante y además justamente está dirigido a todas las poblaciones que no tienen acceso a la red de gas, o sea, a la redistribución de gas natural que es mucho más barato porque al ir el gas ese por esa red tiene costos que lo hacen de más o menos un 40 y 50% de lo que vale el gas en garrafa, además de las molestias de tener que andar cambiando la garrafa y demás. Entonces, los destinatarios finales de estos productos son las poblaciones que viven en las zonas más alejadas, que no gozan de redes de gas instaladas y que tienen que comprar estas garrafas. El mercado de gas licuado de petróleo a granel es de alcance nacional y lo que se detectó es que los precios superiores que se fueron incrementando en el mercado local, a diferencia de lo que se exportaba, había una brecha de un 20% en los valores de precios. Es decir, se observaba que el gas del licuado de petróleo que vendía YPF para la Argentina, para los fraccionadores y que después vendían a los consumidores de la Argentina, empezó a incrementarse el precio mientras que cada vez se exportaba más gas, pero ese precio del gas que exportaba no se incrementaba y se produjo una brecha de un 20% entre el gas que se vendía adentro que el que se exportaba, se vendía adentro más caro que afuera. Y no había ninguna razón explicable desde el punto de vista económico. Y además había otra condición, que cuando exportaban el gas ponían unas cláusulas que prohibían a quien lo compraba que lo reimporte a Argentina para que arbitre y que baje el precio. Es decir, le vendían el gas a un empresario de Brasil, pero le decían, bueno, yo te lo vendo, pero vos no lo podés reimportar a la Argentina. Entonces, se posibilitaba de esta forma el abuso de su posición de dominio en la Argentina y le permitió este incremento de precios. La participación de YPF en ese caso en la venta de gas licuado de petróleo superaba el 60%, o sea que había una clara posición de dominio. Y por otro lado, existían barreras a la entrada altas. El mercado no era desafiable porque se requería muchas instalaciones para poder trasladar el gas de un lado a otro, para tanques de reserva y toda una instalación logística que requeriría mucho tiempo para un competidor que pueda ingresar a ese mercado y con costos hundidos que prácticamente desalentaban totalmente al ingreso de nuevos competidores en el mercado en un tiempo pronto como para contrarrestar este abuso que estaba cometiendo YPF. Como les decía, esta conducta generó un perjuicio para el consumidor final porque en definitiva los fraccionadores trasladaron ese aumento de costos de lo que le vendían a ellos a los consumidores y a su vez provocaron una menor cantidad de venta del producto. O sea, se cumplió lo que veíamos en la tabla, subieron los precios, bajaron las cantidades. Inclusive en el estudio de la comisión se pudo hacer un análisis de cuánto habría sido esa transferencia monetaria y se la estableció en los 91.370.000 pesos. Por eso se les puso una multa de 109.640.000 pesos y la orden de cese inmediato, o sea, que se les prohibía que continúen con esa conducta, la eliminación de la restricción de importación en todos los contratos de venta al exterior del gas licuado de petróleo dando publicidad de esta sanción para que, digamos, más allá de la transparencia del funcionamiento para que todos los agentes estén al tanto y sepan, y alguno si quisiera triangular para arbitrar alguna diferencia de precios la puede hacer. Es decir, que todos sepan que esa cláusula no existe más y no se puede aplicar más. Esto generó, también la multa fue apelada, pero la Cámara que entendió en la Cámara de Apelaciones ratificó la multa de la comisión, también recurrieron a la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, que también ratificó la multa y así que al final tuvieron que pagar. Llevó su tiempo también, como todo, pero por lo menos esa plata ingresó a las arcas del Estado. Y después hay un caso, inclusive, de un fraccionador que en base a este caso hizo un juicio a la empresa YPF por los daños y perjuicios ya en la esfera civil y que todavía no tiene resolución definitiva, tiene una resolución de primera instancia, ahora está en la Cámara de Apelaciones, pero bueno, el fraccionador le reclamaba el sobrecosto que había tenido que pagar por el producto y la pérdida por la menor cantidad de producto comercializado. Yo creo que con gran sabiduría, luego del trámite del juicio en la primera instancia, se comprobó que el aumento del costo del producto, el fraccionador lo trasladó a los consumidores, entonces la jueza de primera instancia no le hizo caso por ese concepto, pero sí por el otro, por el triangulito rojo que veíamos al principio. Dijo, si hubiera el precio Estado más barato podría haber comercializado más producto y entonces eso sí es indemnizable. No el aumento de precio porque como lo trasladó no lo sufrió, entonces no es el quien lo tiene que venir a reclamar, pero sí esa pérdida social porque en definitiva también perjudicó al fraccionador que comercializó menos productos. Bueno, vamos a ver otro tipo de conductas como los precios predatorios. Es el comportamiento de precios productores, es la reducción de precios en el corto plazo para el desplazamiento de las firmas competidoras del mercado o para desincentivar el ingreso de nuevas firmas. Es decir, la baja de precios inicial de una empresa, pero no solo con el incentivo de bajar o competir por precios, sino que después tienes expectativas de una vez eliminado del competidor poder establecer un precio supracompetitivo, monopólico y con esa ganancia extraordinaria compensar no solo lo que perdió por bajar el precio, sino ganar más aún todavía. Es decir, eliminar la competencia para quedarse con todo el mercado en definitiva. Estas conductas son difíciles de analizar para las autoridades de defensa de la competencia porque, claro, el concepto es claro, si quiere eliminar al competidor para quedarse con todo el mercado hay que sancionarlo. Pero cuando viene una denuncia donde un agente nos dice, miren, mi competidor bajó los precios y entonces me va a hacer quebrar y me va a sacar del mercado, le pido que dicte una medida cautelar que lo obliga a subir los precios porque si no yo me quiebro. Y entonces uno lo que primero piensa es decir, bueno, pero la competencia se trata de que bajen precios y que vean, cada vez es más barato. ¿Y cómo sé yo que realmente está queriendo hacer una conducta a tal extremo de que es para eliminar al competidor y no solo para tratar de conseguir más clientes porque dar un mejor servicio, un mejor producto a un menor precio? Ahí hay que entrar a analizar información y como veremos no siempre es muy fácil. Pero básicamente los conceptos que vamos a tener que ver es, en primer lugar, es el poder de mercado, es decir, cuál es la posición que tiene quien está siendo denunciado de esa conducta, cuáles son las barreras a la entrada en el mercado, porque si hay alguien que tiene una posición dominante y excluye a un competidor, pero después va a poder entrar otro competidor fácilmente, no le va a servir porque no va a poder recobrar esa pérdida o obtener esa utilidad extraordinaria. Y a su vez va a tener que tener recursos financieros para hacerlo, porque es una medida que lleva tiempo en depredar, ir con precios bajos, tiene un costo financiero y por lo tanto debe contener esos recursos para poder cumplir con la maniobra. ¿Y por qué le decía de las dificultades para analizar estas conductas? Bueno, porque la venta tiene que ser a precios inferiores respecto del costo. El costo que debiera considerarse primero es el costo marginal, es decir, cuánto me cuesta a mí producir un bien más o generar un servicio más. Pero esto es muy difícil de observar en las empresas por la información contable misma que poseen y por eso se recurre más bien al costo medio variable, que es más, si no, no diría fácilmente, pero un poco más fácilmente observable dentro de las estructuras contables, de los balances y demás registros de las empresas. Pero siempre justamente va a haber que evaluar estos conceptos para tener en claro que a ver si estamos frente a un precio predatorio y no confundirlo con un precio competitivo. Porque cuando hablamos de costos y su relación con los precios, debemos relacionarlo siempre con el de la gente que supuestamente está cometiendo la conducta predatoria, que no necesariamente tiene que tener el mismo costo de quien lo está denunciando, porque tal vez que el que lo está denunciando no puede competir con esos precios porque él es ineficiente y no puede obtener el mismo costo, digamos, por un mal manejo administrativo o malas decisiones tomadas en sus negocios. Y en cambio si el competidor, el supuesto denunciado, tiene menores costos y eso es lo que le permite vender más barato, ahí no estamos frente a una conducta predatoria, sino ante un agente ineficiente. Entonces, siempre lo que vamos a mirar es que son los costos de quien supuestamente está predando y a ver si está vendiendo por encima o por debajo de sus propios costos y no el de sus competidores. Como les comentaba en varios casos, en la Argentina cuando nos presentan y nos piden ese tipo de medidas cautelares, les decía que en principio se observan con mucho cuidado y a veces lo que ayuda es la prudencia y el tiempo y cuando veíamos que en la denuncia en un primer momento nos decían si no frenan esta predación en 6 meses me fundo y después uno tramitando el expediente veía que había pasado un año, un año y medio o dos y observaba que no se había fundido ni que tal vez había perdido tantos clientes. Así que son medidas que hay que tenerlas muy en cuenta y estar muy seguros antes de sancionar alguna conducta de este tipo. Por ejemplo, un caso que tuvimos es el de la Cámara Argentina de Supermercados de Librerías Afines con supermercados mayoristas macro, donde esta Cámara básicamente denunciaba a Macro, que es un supermercado mayorista, por vender repuestos de hojas para uso escalar de una marca determinada, marca Rivadavia, debajo del costo como una práctica predatoria. Es decir, venían y decían, este supermercado está vendiendo estas hojas, estas resmas de hojas, por debajo del costo del precio mismo que lo compraron y esto es una práctica predatoria que me va a dejar fuera del mercado. Si hubiéramos tenido una legislación tipificada como una conducta anticompetitiva para ser, es decir, si se estuviera establecido en las normas que quien vende debajo del costo tiene que ser sancionado, esta conducta debía haber sido sancionada. Ahora, si vamos a nuestras legislaciones, donde aplicamos siempre la regla de la razón, se analizaron tres aspectos. En primer lugar, como veníamos diciendo, el poder de mercado o posición de dominio del predador, es decir, qué posición tenía este supermercado macro en el mercado de ventas de esas hojas escolares, la intención de desplazar del mercado a sus competidores y las barreras a la entrada para futuros de los competidores en la etapa posterior a la predación. Y bueno, se concluyó de que no se daban estos requisitos de la conducta predatoria. ¿Por qué? Porque primero no había barreras a la entrada para abrir nuevos supermercados o para entrar en la venta de ese tipo de productos. Era fácilmente que otros competidores abrieran supermercados o librerías para vender estos productos, como de hecho ocurría. La oferta de estos productos se limitó a 15 días no más, o sea que no tenía el alcance temporal necesario para producir un efecto de exclusión a sus competidores. El mismo agente denunciado macro tenía una escasa participación en el mercado de los supermercados, de un 7% más o menos. Y en la venta de repuestos, esto es Rivadavia 480, que era el producto sobre el cual se decía que se estaba ejerciendo la predación, era del 1%, o sea que quedaba evidenciado que no podía estar, no estábamos frente a un caso de predación, sino que básicamente era una de las tantas tácticas que tienen los supermercados para atraer a los consumidores y era, digamos, hacer una oferta de un producto con la idea de que nadie va a un supermercado a comprar un solo producto y que entonces lo que pierden por un lado lo terminan recuperando por otro. Pero de ninguna manera esto significaba una acción tendiente a excluir del mercado a un competidor en la venta de este tipo de hojas para uso escolar. En este caso se usó por primera vez la metodología diseñada por Josco y Cleboric, que se las voy a detallar a continuación. Básicamente, lo que ellos dijeron es que lo conveniente para las agencias para analizar este tipo de casos es, primero, examinar la estructura del mercado para determinar la probabilidad de éxito de predación. Es decir, un poco pareciera decir como empezar por el final, pero es adecuado porque es la manera más fácil, digamos. Primero ver si es un mercado donde realmente, luego de excluido el competidor, va a poder ejercer un precio supercompetitivo. O sea, en esto va a tener que ver si el mercado tiene barreras a la entrada y cómo va a poder determinar esos precios supercompetitivos el supuesto agente que está depredando. Si se verifica esta estructura, si se ve que es factible, porque existen de hecho barreras a la entrada en el mercado, entonces ahí sí empezar a analizar si los precios de los costos medios variables, si los precios están por encima o por debajo de los costos medios variables o aún inclusive si están un poco por encima, si luego puede haber habido un aumento de precios significativo en el tiempo que no haya tenido una contrapropuesta de sus competidores. Entonces, esto es la forma en cual estamos analizando ahora en la Argentina este tipo de conductas. Primero vemos cuál es la estructura del mercado, qué posibilidades hay de que exista ese abuso posterior a la exclusión del competidor y después entramos en el análisis de costos. Entonces, repito, todo el tema de costos es muy complejo, yo soy abogado, pero entiendo que es una de las materias difíciles en las ciencias económicas y ya porque la asignación de costos de un producto no es fácilmente asignable y puede depender de muchos criterios. Por ejemplo, hablábamos el otro día con gente de empresas refinadoras de petróleo y sobre cuáles eran los costos de los distintos productos y nos decían, y yo no puedo diferenciar porque en realidad entra por un lado el petróleo, el crudo, y por otro lado me sale nafta, gasoil, JP para aviones, fuel oil y coque. Pero los vendes a precios distintos, sí, pero no puedo discriminar porque entra un producto y salen todos los otros. O lo mismo que dicen los carniceros en Argentina, cuál es el costo de un corte de carne, del lomo o del asado. Y bueno, darle de comer a la vaca es una sola y come todo. Entonces, cómo podemos distribuir cuánto costó el lomo y cuánto costó el asado es difícil. Y de hecho en el mercado se da también por una cuestión de oferta y demanda y en los distintos sectores tal vez un producto que en un sector más pudiente, el lomo, que es el corte más caro, se vende más caro. Y en otro sector no tan pudiente, como viene la forma de distribución que tenemos en Argentina en la vaca es por media red, que ya viene con todos los cortes incluidos. Entonces tal vez el corte más caro en un barrio de gente más humilde es más barato porque si no nadie lo compra. Entonces, ahí toda la atribución de costos es complicada. Inclusive a veces en casos como nos hemos enfrentado de televisión paga, también nos ha sido difícil obtener la información. Por ejemplo, en temas de derechos de televisación de fútbol de primera división, hubo varias denuncias en la Argentina sobre conductas asociadas a la venta de servicios de televisión paga y tal vez con ofertas del codificado gratis o el codificado bonificado a muy bajo precio. Es decir, había empresas que decían, bueno, yo pasate a mi compañía, que te doy los servicios de cable normales, son los precios de la competencia, pero además te doy a muy bajo precio el servicio codificado de televisión de fútbol de primera, que es un servicio bastante requerido en la Argentina. Después les explico cómo se terminó solucionando el tema. Pero acá cuando se investigaban esos casos, era difícil encontrar cuál era el costo porque las empresas decían, yo no tengo costo asociado a este producto para una región determinada porque tal vez competía esta empresa con el que tiene alcance nacional, que es Multicanal del Grupo Clarín, con una empresa local en una ciudad de Rosario, por ejemplo. Y claro, la Multicanal adquiría esos derechos para todo el país y entonces decía, a mí me hacen descuento por volumen. Y lo que le vendían esos derechos a la empresa local, le cobraban más caro, pero la justificación la daban el volumen. Y cuando queríamos analizar los costos de la localidad de Multicanal, para la localidad de Rosario, decían, yo no desagrego los costos, los tengo para todo el país. Entonces, como ven, son conductas que no son fáciles de evaluar y por supuesto cuando hay algún tipo de búsqueda de este tipo de información, a veces a propósito la ocultan. Bueno, voy terminando. Les cuento que habrán escuchado del fútbol para todos, la forma que el gobierno solucionó esto fue en realidad haciéndose cargo de los derechos de televisación y dándoselos en forma gratuita a todo el mundo. Bueno, me han cortado, así que lo vamos a dejar para acá y después si hay otra oportunidad seguiremos hablando de otras conductas o va a estar a disposición también el PowerPoint. Cinco minutos más, bueno. Bueno, hablemos entonces de discriminación de precios. La discriminación de precios también va a ser ilegal en la medida que no esté justificada. Puede justificarse por temas de volumen, pero no en el caso donde no tenga una razonabilidad económica de por qué un agente le vende un mismo producto a un precio más caro a un comprador y a un precio más barato a otro. Es decir, va a estar sancionada en la medida de que esté siendo utilizada por un agente que tenga una posición no dominante para atraer clientes que de otra forma no podrían o no comprarían ese producto, como en el caso de GLP que vimos que había una discriminación de precios de lo que se vendía al exterior y lo que se vendía en el mercado local. También los descuentos por exclusividad, descuento rápidamente otro caso, también en Argentina de la editorial Anfim, que es la dueña de un diario ámbito financiero contra Arte Gráfico Editorial Argentino, que es la editorial AGEA del Grupo Clarín, donde denunciaban que el diario Clarín lo que promocionaba era un beneficio de reducción de precios de los avisos publicitarios si sólo publicaban en su diario y no en los de la competencia. Entonces, lo que decía el denunciante ámbito financiero es que esto los excluía del mercado porque siendo Clarín el diario de mayor tirada a nivel nacional, tenía una posición dominante y que los ingresos por la venta de avisos clasificados eran muy relevantes para los diarios y que entonces al dejarlos afuera de esta fuente de ingresos podían excluirlos del mercado. Se estableció que el mercado relevante eran los diarios editados en la Ciudad de Buenos Aires con proyección nacional, la política de bonificaciones por exclusividad al restringir la competencia es potencialmente exclusoria y establece asimismo una barrera de entrada a dicho mercado. Esta es la conclusión a la que llegó la comisión y que esa conducta había generado un peligro potencial de exclusión de otros competidores. Entonces la comisión aconsejó que se ordene a AGEA, la editorial del Grupo Clarín, el cese de la conducta y que no continúe con estas bonificaciones por exclusividad, aunque después en este caso sí lo han apelado y la Cámara lo revocó porque entendió que esta era una forma también de competencia en el cual también ámbito financiero podía replicar la conducta y obtener el mismo resultado, cosa que yo no comparto porque justamente la diferencia la hacía la posición dominante de uno de los agentes que no tenía el otro. Bueno, con esto sí, entonces doy por concluido. Muchas gracias. Gracias.